Esta semana la Federación de Industrias Frigoríficas de la República Argentina lanzó un comunicado titulado Agenda postergada de la carne requiere mayor atención. El análisis del doctor Daniel Urcía, presidente de FIFRA. La verdad que desde FIFRA todos los meses hacemos nuestro informe mensual. Nuestra intención fue poner en evidencia los puntos de la agenda pendientes de resolver que toda esta situación de la restricción de exportaciones ha tapado. Y todos estos puntos que nosotros planteamos que tiene que ver con la reducción del IVA en el servicio de faena que lamentablemente el envío del nuevo presupuesto no incluyó y que es algo que venimos ya batallando desde el año 2018 y que tiene impacto en el precio final de la carne, como también la situación especial del comercio minorista, de las camiserías que venimos bregando por un régimen simplificado, la adecuación de las alícuotas de ingresos brutos para el sector cárnico que tiene tratamiento general y el sector cárnico tiene sus particularidades y también la situación del estatus sanitario que hace mucho que venimos también insistiendo con esto, son todos temas que la coyuntura, la restricción de las exportaciones ha tapado y que necesitamos que se resuelvan. Está pendiente una instrumentación de un troceo que no tiene ningún sentido seguir adelante con eso si no se da solución a las cuestiones de base y que hoy como está planteado implicaría mayores costos porque hoy ese troceo hoy implica reducir en un tercio la capacidad de carga de los camiones, implica trabajos distintos dentro de los frigoríficos para el reparto, implica cambios en las carnicerías para adecuarse a ese troceo y toda esta situación va a tener impacto en los precios encareciéndolos. El cambio de gestión en el Ministerio de Agricultura, más allá que al nuevo ministro Domínguez ya tiene un paso por agricultura y tenemos algunas referencias, creo que también esa situación va a permitir al menos avanzar en el tratamiento de los temas si es que vienen con ideas de mejorar la gestión. Si no hay voluntad de involucrarse en algunos temas y trabajar en sintonía con las provincias y demás, de hecho llegaremos a las elecciones y al año próximo y seguiremos igual que como estamos hoy. ¡Gracias!